hola amigos gracias por estar aquí en otro nuevo vídeo lo que vamos a hacer hoy amigos vamos a matar a las hierbas hierba malas toda la hierba que no ocupes vamos a usar el round up el weed grass killer que es esto amigos yo uso de otras marcas para matar las hierbas y a veces cuando tú se las echas la otra marca que he usado no a los 10 o 15 minutos lo que hace es que empieza a matar la hierba esta no cuando usas esta dura alrededor de 24 horas amigos pero lo que me gusta de esta es que la mate desde la raíz la mate de la raíz que eso es lo que queremos que se mate la raíz no mate lo de arriba y la raíz sigue viva y a las tres semanas vuelve a salir otra vez en la hierba lo que vamos a hacer con esto amigos esta se mezcla por cada galón viene una copita que viene cuando la compras este como les comento he usado de otras pero no me han funcionado y yo no estoy recibiendo dinero por esto por anunciarla ni nada nada más que es muy buena es muy buena y por eso es que les quiero compartir este esto no para que no anden gastando su dinero en otras cosas o esta la puedes encontrar en walmart en el hondipolos o incluso en amazon la puedes encontrar amigos este es muy 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 buena yo anduve trabajando un tiempo este cortando sacate amigos y les voy a comentar de que yo usaba este producto porque como les comento usaba otros pero no más gastaba mi dinero y se me dio morían ahí dos tres semanas pero empezaban a crecer otra vez y con esta matas la raíz completa amigos no te voy a decir que te va a durar todo el año sin sin hierba probablemente yo 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 la uso unas dos veces al año amigos va mezclada con agua porque por cada copita es un galón fuerte les demuestro amigos quédense conmigo les voy a enseñar cómo 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 funciona amigos y cómo se mezcla ok quédense conmigo amigos no se vayan ok ok amigos este miren para mezclar el químico ese puedes usar uno de estos o algún otro tipo de bombita porque vas a ocupar uno de estos amigos este es de dos galones como podrán ver ahí dice dos galones hasta aquí yo lo lleno hasta aquí amigos porque el resto es para cuando le bombes agarra suficiente aire y haga suficiente presión para que salga por la manguera por eso no me gusta llenarlo hasta arriba porque le bombeas más tiempo déjalo por aquí más o menos porque agarre más aire y no le bombes tanto puedes agarrar la de galón puedes agarrar de tres galones como tú quieras amigos yo uso esta la de dos galones porque pues está liviana está livianita y está cómoda para mí aunque bien amigos esta es la copita que les digo que viene cuando lo compras este ya te viene con esta aquí lo que yo se la quito lo que lo abres amigos por aquí así miren aquí va hasta la balada está no sé si miren hasta los 8 onzas trae del 2 4 6 y 8 yo le he hecho 8 onzas por por galón por galón de agua amigos así que vamos a mezclar lo que y luego destapamos esto a mí me gusta echar primero el químico primero antes que el agua porque cuando le eches el agua se revuelve muy bien pero lo pueden hacer como ustedes gusten amigos y como les digo a mí no me pagan nada por esto nada más que es un producto muy bueno que les quiero recomendar para que maten todo su hierberío porque la verdad yo le huirireo y le huirireo y la hambre sigue a cada semana sigue creciendo y creciendo porque hay que matar la raíz no mire ya le he hecho una copita bueno de químico no de tequila da pero mire ahí está la primera le echamos la segunda las 8 onzas hasta arriba vamos esto y le echamos los otros los otros 8 8 11 ok ahora amigos vamos a echarle el agua echarle el agüita echarle el agüita ok echarle el agüita que llegue a los dos galones aquí así en el pero como te comento lo pueden llenar hasta arriba pero ya cada quien es que le huirireas y la cortas incluso yo lo me agarro a veces con la mano y quito las hierbas con la mano para sacarlas con tu raíz pero es imposible amigos y es imposible estar quitándolo con mano vuelven a crecer otra vez ok amigos vamos a ponerle su tapita y luego vamos a ponerle su tapita y luego vamos a ponerle su tapita ok amigos miren el hierberillo la semana pasada la semana pasada le huiriree todo esto y como aquí en dalas últimamente ha estado lloviendo bastante miren todo el hierberillo y me puse a arrancarla con la mano entonces miren unos huecos por ahí donde la arranque con la mano pero pues miren como ha llovido bastante pues esto ya es mucho aquí lo único que tienes que tener cuidado amigos si tienes alguna otra planta por ejemplo como esta pues le das alrededor le das alrededor con mucho cuidado no le eches a las plantas solo a la hierba sacate malo y aquí hay mucha miren mala hierba entre concreto ladrillo miren le huirireo pero pues abajo se queda la raíz así que sigue creciendo miren y ese huirireo es muy 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 bueno miren está muy 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 hermoso por acá tengo este más huirireo todo esto la semana pasada le huirireo miren como está aquí lo saqué con la mano todo lo que pude con la mano todo esto pero no no puede estar ahí la vida sacándote las sacando las hierbas con la mano vamos a empezar a echar para que miren la la diferencia como les digo no jala de volada de un día de un día a otro pero de algunos unos 24 horas más o menos miren alrededor del arbolito alrededor yo le he tratado amigos con con amonia y sal he hecho unos he hecho ese líquido de unos videos que he visto en youtube y si si te funciona pero no mata las raíces y lo que quieres es que ya no siga creciendo esto miren eso es lo que uno quiere que ya no siga creciendo esto ok ok el precio del químico ese varía pero lo puedes encontrar entre 18 y 19 dólares pero no vas a malgastar tu dinero como te digo te repito súper bueno no de la rosita por arriba no tienes que estarle así dándole así como bien detallado no 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 vamos a hacer una rociadita digo yo he usado mucho este lo usé por año y medio cuando cortaba una propiedad de apartamentos el zacate y usaba bastante este químico bueno no lo usaba tanto lo poquito que lo usaba con eso era suficiente ok aquí con las hierbas cuidado miren las plantas que tiene uno está al alrededor y miren crece por las piedras crece entre abajo esto de las hierbas es una lata voy a esperar que pasen unas 24 horas y volvemos a grabar para que miren la diferencia como se mira ahorita y como se mira después hola amigos aquí estamos de regreso aquí con las plantas con el weed killer y si miren ya se murieron bastantes ya pasaron 24 horas las plantas esas les di alrededor le eché el químico ese y miren lo seco pero bastante lo que ayudó hoy también fue que estuvo muy caliente el día eso ayudó bastante miren acá donde están los ladrillos concreto y ladrillo todo se quemó miren como quedó bien quemado y todo le falta más para acabarse de morir las plantas esas pero miren miren amigos ahí está si funcionó amigos bueno amigos gracias por ver el video y les sirve para que se orienten un poco que más o menos como hacerle así les funciona a todas y espero que tengan un muy buen día noche y mañana amigos se cuidan chao